Durante conectividad nos vamos directamente a la provincia de Peravia, municipio de Baní. Graimer Méndez con nosotros. Graimer, que decía yo que hemos entrevistado mucho al abogado de Alexis, pero como que no hemos tenido la oportunidad de entrevistar a los abogados de la agredida. Yo sé que está en manos del Ministerio de la Mujer, pero... Sí, por eso se ha complicado un poco, porque ellos son menos expuestos. Si tuviera un abogado de manera privada, probablemente lo tuviéramos disponible, pero ya que lo mencionas, vamos a hacer las gestiones para que en próximos abordajes de este tema, que va a seguir obviamente, podemos escuchar la palabra de los abogados de manera del caso. Porque cuando el fiscal habla, habla el Ministerio Público de Representación. Claro. Ahorita que habló la magistrada, la doctora Alexandra Marine, también está hablando en representación de la víctima. Grae. Pero no cabe más, no hace daño hablar con los demás abogados que llevan el caso directamente. Antes de hablar con el abogado... Jorge de los Santos. Fue a las 10 esta mañana y hubo un reenvío, o sea, se medía mucho un reenvío. ¡Fum! Un aplazamiento, Iván Ruiz, a los fines. Un aplazamiento. Sí, señora, a los fines. Y bueno, yo no sé mucho de ingeniería y por eso uso término. No, de derecho. Muy bien. Ni de cálculo. Pero hubo un aplazamiento inmediato. ¿Por qué? O sea, así tan rápido, tan tan... Este, bueno, miren, aquí tenemos al doctor Jorge de los Santos, que es el abogado del victimario, Alexis Villalona, quien lleva su defensa técnica. Yo voy a introducir de la siguiente manera. Yo he visto en principio que el doctor ha hecho una defensa positiva, pero en el día de hoy, con este pedido que ha hecho, me he encontrado entonces como una variación del abordaje de defensa. Buenas tardes, doctor. ¿Qué fue lo que pasó en el día de hoy? En el día de hoy, temprano en la mañana, nosotros depositamos, vía la secretaría de este órgano jurisdiccional, dos instancias. La primera, planteando como consecuencia de un recurso de alzada, como respuesta de manera nefasta a unas decisiones que lamentable emitiera la magistrada juez de atención permanente, cuando nosotros el lunes le habíamos planteado una excepción de incompetencia a los fines de que ella enviara el correspondiente expediente por ante el juzgado de paz, en razón de que el certificado médico mínimamente lo que establecía el estado de nivel de la curación eran aproximadamente de tres días. Ahí se conoció, nosotros planteamos recursos de oposición, pero que entendemos claramente que con este tipo de decisión necesitamos un poquito más de imparcialidad y que sobre todo se garanticen los derechos fundamentales en favor propio de la posición parte imputada, pero que entendemos que la magistrada juez que lo logra en el día de hoy, cumpliendo con la disposición de los artículos 149, y que entiende la facultad de intruir este proceso, no le ofrece la más mínima garantía y seguridad. El nivel de las decisiones no son muy apegadas, nosotros sabemos claramente que un certificado médico... Pero yo estaré escuchando bien el día. Es competencia inclusiva de su indicador. Perdón, doctor, mire, sin que nosotros hagamos un uso, digamos, comportar la cortesía con nuestro entrevistado, digamos. Sí, pero no quiere... Está confuso, pero eso del enfasto. Le preocupa, le preocupa a los compañeros del estudio y a mí también, de que, ok, ustedes quieren ejercer su derecho de variar el escenario jurídico de que fuera por riña o accidente de tránsito, pero no es obvio, me disculpa esa manera de abordaje, de que se trata de violencia de género, doctor. ¿Por qué las evidencias están ahí? ¿Cuál es la imparcialidad? Hay que analizar sobre el nivel del contexto de las tres figuras de niveles muy delictuales que el Ministerio Público lo plantea en el contenido motivacional de esta instancia en la cual solicita la fijación de la audiencia. Él plantea que hay violación a lo dispuesto en el artículo 309, que establece golpe y herida. Él establece en el mismo orden que hay la posible transgresión o violación de las disposiciones de los indicados artículos 309-01 y, esencialmente, el artículo 79 de la Ley de Armas. Pero en el día de hoy, de manera muy lacónica y corta, nosotros lo que planteamos fue una recusación en perjuicio de la magistrada juez. Y en el día de hoy se ordenó el sobreseimiento a la continuación de este proceso, atacando los honores de la magistrada juez. ¿Dónde falló ella? Iván pregunta por qué. Nosotros planteamos el recurso, no tenemos la más mínima, nosotros no nos sentimos finamente seguros que al momento de conocer esta audiencia destinada para imponer medidas de coerción... Julio tiene una pregunta. ...se le van a cumplir de manera indefectible con el cumplimiento de todas las formalidades dadas, pero sobre todo el debido procedimiento destinado para poder hacerlo. Julio Clemente, el compañero Julio Clemente tiene una pregunta. Grimer, al doctor, ¿por qué él siente que su derecho no está garantizado en manos de la jueza que tenía el proceso? Julio Clemente pregunta que por qué usted argumenta jurídicamente de que no se sienten seguros que el caso siga en manos de la jueza actuante aquí en esta jurisdicción. Porque por lógica y sujeto a los principios de contradicción, si nosotros vamos a una instancia y nosotros nos ofrecen como uno de los elementos de prueba de carácter, material ofrecido y si es posible hasta periciar un certificado médico que establece claramente tres días del estado de nivel de curación. Eso puede traer a colación una situación difícil porque si ella persiste claramente es probable que no va a más que imponer una orden de prisión preventiva desde el punto de vista del nivel de imposición de medidas de coerción. Pero es necesario también que se analice qué tipo de transgresión o de violación en cuanto a la calificación jurídica persiste en el hecho de poder mantenerlo. Evidentemente. Esa es la razón porque si ella el lunes decide no acoger el pedido, ella claramente está conduciéndose, creándole y no darle el estado de nivel de la importancia material del sindicado, informe pericial en ese certificado que es lo que define el órgano jurisdiccional. Nos queda un minuto, Gray. Para poder conocer esta acción judicial. Doctor, la gente se ha estado comentando y se ha estado diciendo, no me consta que sea de manera efectiva así, pero de que se pudiera estar dando un alargamiento del proceso quizá para llegar a un entendimiento con la víctima en materia económica. Nosotros no tenemos la más mínima posibilidad. Esa señora como víctima inclusive está en un centro de acogida. El Ministerio Público bajo ningún tipo de condición le ha permitido, ni a mí, en la condición de abogado del señor Alesi Villalona, poder tener el nivel de la posibilidad de tener acercamiento. Y nosotros ahora, en este proceso momento, no tenemos el interés claro de buscar una solución, ni de ningún tipo de acercamiento esencialmente con la víctima. Bueno, hemos visto, aquí fuimos objeto de un comportamiento bastante agresivo, por decirlo de alguna manera, de las hermanas de Santa Arias. Y se ha filtrado la información. Se sienten impotentes. De que ella quizás, no lo afirmo, y con esto hago una extensión a las hermanas de Santa Arias, si quieren conversar con nosotros. Se ha filtrado la información, que no me consta aún, de que quizás pudieran estar desechando los abogados del Ministerio Público para tener abogado privado y poder entonces hacer un acercamiento de abogado a abogado. Lo que pasa es que una de las partes importantes del show mediático del Ministerio Público en este proceso, desde el día 2 del mes de enero, lamentablemente ya como víctima no ha tenido ni siquiera la posibilidad de verbalizar, de poder conversar, de tener el más mínimo acercamiento de ellos como familiares, y ellos de manera importante quieren y están en una condición de desesperación especialmente con la víctima. La víctima es desplazada, la víctima es acompañada, y lamentablemente con una serie de... Ventura tiene una última pregunta. ...de niveles muy especiales. Ellos vienen a la audiencia y posteriormente la llevan sin ningún tipo de acercamiento y posibilidad. El compañero Ventura tiene una pregunta. Graime, yo escuchándolo a él, pregúntale si él ha intentado acercarse a Santa Arias y no se lo han permitido. Eso es lo que le acabo de decir. O sea, no que ha intentado y no que ni siquiera lo ha intentado. No, pero si no ha intentado y no se lo han permitido. Dijo que ni siquiera lo ha intentado, creo, ¿verdad? Grae. Ventura, de todos modos, reitera algo que usted comentó. Dice Ventura que si usted ha intentado comunicarse con Santa Arias, pero no se lo han podido permitir. Nosotros no hemos hecho la más mínima gestión de niveles extrajudiciales para el acercamiento de Santa Arias. Gracias. Y una cosa finalmente, una cosa finalmente, Alexis Villalona es el imputado, pero ¿cómo se encuentra él? Ya que él quería fugarse del proceso judicial. ¿Cómo él se encuentra personalmente? Ahora en una voluntad, en una posición espontánea destinada a que finalmente contra él se persiga y se cumplan las 10 en necesidad de perentorio básica de las diferentes etapas del proceso aconsatorio adversarial. Él lo va a enfrentar, ya le pidió perdón a la sociedad, esencialmente a la víctima, a todas las autoridades, y él no tiene otra alternativa más que enfrentarlo con hidarguía y sobre todo con suficiente validez para que finalmente el país... Por eso le pagan, Iván, porque tienen que argumentar su defensa. Tiene que hablar mucho. Tiene que hablar mucho para él. Escuchó Grae. El doctor de los santos, quien es abogado de Alexis Villalona. Nosotros nos vamos a mantener aquí todavía un tiempo más en sede de Baní, porque pudiéramos estar más adelante teniéndole otras revelaciones de este caso que no han sido todavía tocados. Así que más adelante pudiéramos estar haciendo contacto de nuevo con usted, compañero en estudio. Gracias, Grae.